A continuación vamos a hacer el análisis de este gancho, lo que vamos a utilizar es el complemento de SolidWorks Simulation para realizar un análisis estático lineal y comprobar si este gancho cumple con los requisitos de diseño mínimos para poder operar sin ningún problema. Entonces, así como mencionaba anteriormente que era importante tener en mente cómo va a ser el diseño del gancho, tomar varias decisiones de en qué plano colocarlo y todo eso que era lo que llamábamos intención de diseño, de igual manera aquí necesitamos tener en mente cómo se va a comportar el modelo, cómo se está sujetando, cómo van a estar las cargas para poder aplicarlas correctamente en lo que es el complemento de Simulation y de esta manera poder interpretar adecuadamente los resultados. Entonces, el complemento de Simulation lo podemos activar aquí en la pestaña de complementos, SolidWorks Simulation, de momento yo ya lo tengo precargado y ya se ve lo que es la pestaña de este lado. Entonces, los tipos de análisis que se pueden hacer dependen del tipo de licencia que se tenga. Entonces, según si es una licencia de Simulation Standard o Premium o Professional, pues bueno, van cambiando los tipos de análisis. Bueno, a mí lo que me interesa ahorita es hacer meramente un análisis estático-lineal, es decir, que en un momento estático, o sea, sin que esté en movimiento lo que es el ensamble, perdón, lo que es la pieza, comprobar si va a soportar las cargas. Entonces, para eso voy a hacer un nuevo estudio y dentro de los tipos de análisis que tenemos, que como podemos ver son varios, yo voy a dejar la opción de análisis estático. Al dar a aceptar, vemos que se divide lo que es el árbol de operaciones, donde ya tengo la parte de operaciones y abajo tengo las operaciones para lo que es el análisis. Entonces, estas operaciones van mucho de la mano de cómo, como mencionaba, de cómo se debe de comportar el modelo a la hora de estar soportando las cargas. Entonces, hay muchas consideraciones que tenemos que tener previamente. Entonces, bueno, lo primero que nada es que este se va a estar soportando a partir del vidrio. Entonces, lo que va a estar en contacto con el vidrio es esta parte que es el gancho que va hacia el vidrio y lo que va a estar soportando el esfuerzo o la carga va a ser el otro extremo, que es el extremo del gancho. Entonces, de acá se sujeta y acá es donde va a estar la carga. Entonces, ya que sabemos eso, bueno, lo que sigue es definir o tener en mente cómo es el contacto que está ocurriendo entre el gancho y el vidrio. Por ejemplo, esta cara está en contacto con el vidrio, pero no está pegada al vidrio ni nada así. A la hora de que se haga el esfuerzo hacia abajo, bueno, el vidrio está de este lado, de esta cara, realmente se puede despegar del vidrio. O sea, se puede deslizar, se puede despegar, no está, digamos, unida con pegamento ni nada de eso. Para fines prácticos, esta cara es la que va a estar en contacto con el gancho. Si la fuerza que jala el cable hacia abajo viene en este sentido, al moverse de este lado, al topar en la orilla del vidrio, tiende a ser un efecto como de brazo de par torsor, donde este se va a tratar de torcer y va a levantar esto, y esta cara es la que se va a oponer a que se está levantando la pieza. Entonces, esta va a tener una condición que aquí en Simulation se le llama fija, donde esta cara no se va a mover por nada del mundo. A esta le vamos a agregar una condición de una superficie deslizante, es decir, que se puede mover hacia arriba y abajo, pero que no se va a despegar del vidrio. Y lo que sigue es que vamos a tener que agregar por aquí alguna cara que me sirva como pivote, que es la orilla del vidrio a partir de la cual se va a estar torciendo lo que es la pieza. Después vamos a agregar lo que son las cargas sobre esta cara, que es una carga de un valor arbitrario, eso lo definimos nosotros. A mí se me ocurre que quiero validar que esto aguante al menos 10 kilos. El cable realmente no pesa tanto, pero es pensando en cualquier tironcito o algo así que pueda haber por accidente, que aguante esto y que no se vaya a romper. Entonces yo arbitrariamente le voy a decir que aguante al menos 10 kilos. Estos 10 kilos van en sentido del eje Y, o sea hacia abajo y todo eso lo vamos a ir definiendo en el estudio.